Es el club deportivo español, el resumen de nuestra idea. La promesa es un gran porvenir, que debemos todos realizar. Con firmeos, entusiasmo y tesoro, nuestro equipo sabrá defender los colores de la institución. En el campo sin ceder, tenemos que luchar, tenemos que vencer al equipo al estar. Pues eso es todo el ver y la meta será de nuestra aspiración, ver a nuestro placer a el oso campeón. Con casacas rojas, con el corazón, como en España la llevan los de nuestra selección. Con casacas rojas, con el corazón, lucirá a los jugadores del deportivo español. En el campo sabremos triunfar, con nobleza y beber con honor. Con casacas rojas, con el corazón, como en España la llevan los de nuestra selección. Con casacas rojas, con el corazón, lucirá a los jugadores del deportivo español. 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 Gracias.